Esperá, Jorge, que te van a alcanzar un micrófono porque no te estamos escuchando. ¿Y esto? ¿Y esto quieres saberlo del país? Claro, el país quiere saber qué fue lo que se puso en las redes sociales del desayuno. Y hay que arrancar a veces con fuerza. Ahí está, para arrancar. ¿Qué era? Antes de las seis de la mañana. Sí, con cinco de la mañana. No, es cuatro y media. Cuatro y media, ahí va. Yo lo hice ahí menos cuarto. Lo que pasa es que como estoy solo, mi familia está en campaña haciendo cuarentena. Mi señor y mi hijo chico, con los abuelos y el padre. Bueno, me levanté cuatro y cuarto, no podía dormir más y preparé el mate y me hice una milanesa de mañana. ¿Pero siempre se ayuna con milanesa? Me leí toda la prensa, por haber. ¿Pero la araña siempre se ayuna con milanesas? No, no, nunca. No, pero me levanté con hambre y me las hago a un hornito que tengo ahí en la vuelta. A hornito y arrancar con fuerza. Bueno, hoy no te esperamos con nada, entonces no, pero me preocupa. El otro día lo hablamos. No, pero yo nunca desayuno. ¿Ah, nunca? Nunca. ¿Y cómo pasa que no desayuno a las dos milanesas? Va de extremo a extremo. De extremo. Pero por eso mismo, no desayuno nunca, pero noche no había cenado y me levanté con hambre. Lo que se veía también arriba de la mesa, que ahí en la foto como la tomamos nosotros no estaba, pero ahora lo vi también hacerlo enseguida, que se sentó acá, era alcohol en gel. Sí, sí. Está con ese hábito bien presente. Sí, 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 por supuesto. Y estaba el termo y el mate también. Sí, estaba el termo y el mate, eso es para la vez. Siempre con algún yuyo. Inseparables. Pero no, el otro día cuando vino Álvaro Delgado también le dijimos cómo estaba descansando. Claro, cómo era su rutina, su día a día. ¿Y siempre te levantás cuatro y media de la mañana? No, 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 siempre estoy... Difícil conciliar el sueño con este momento. Seis, seis y media de la mañana más o menos es mi horario de levantarme, pero con toda franqueza los otros días comentábamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestro equipo, que hemos tenido el mes más largo de nuestras vidas al frente del Ministerio del Interior por todo lo que representa de trabajo, de problemática, de temas, de frentes para atender, de situaciones que contemplar, de operativos que realizar, de temas que saltan y salpican la jornada, que aparenta una calma en principio y de repente salta un determinado tema. Entonces no es fácil. Pero bueno, estamos trabajando con muchísima intensidad y por supuesto nos aprestamos a llevar adelante esta exhortación que yo ayer decía por televisión, ¿tiene que valer más en un momento de excepción anormal de epidemia un precepto con sanción que una exhortación del gobierno para algo que es beneficio de todos los uruguayos? No sé si alcanzo a trasladar cuál es mi percepción. Claro, porque hoy por hoy no hay sanción. Yo creo que la apelación a la exhortación de un gobierno en beneficio de trabajar por el interés y la salud de todos los uruguayos tiene que tener un acatamiento y ha tenido, por suerte, muy importante. Eso iba a preguntar porque ahí estamos viendo... Me preguntan, no, pero es una mera exhortación. Bueno, pero ¿todo tenemos que andar transitando y cumpliendo con las normas sobre la base de la amenaza de una sanción? ¿O por una vez tenemos que tomar conciencia en un momento excepcional que tenemos que hacer un esfuerzo excepcional? Yo voy a pasar toda la semana solo en Montevideo. No es nada extraordinario lo que voy a hacer, pero voy a estar de guardia toda la semana porque no voy a ir para ningún lado. Entonces, yo creo que es el esfuerzo que vale la pena que todos los uruguayos procuremos hacer para cuidarnos. Porque digo, si no, yo estoy perjudicando a otras personas. Que cada uno haga el máximo esfuerzo para cuidarse, me parece que es un concepto en el que todos estamos de acuerdo. Y la pregunta es, y no desde el lugar de cuestionar lo que está haciendo el gobierno, sino desde dónde puede estar la duda, si es más efectivo esto o es más efectivo ir a una cuarentena general o ir a una medida más drástica donde efectivamente haya y se disponga una sanción para aquel que cometa. Y la duda legítima es, si eso fuera así, capaz que la gente está menos convencida y rompe más con la indicación del gobierno. La decisión se está tomando por eso porque se cree que esto es mejor. Yo creo, estamos convencidos desde el gobierno que esta apelación es mucho más fuerte que la amenaza de una sanción. Que nos llevaría a situaciones de enfrentamiento y de violación de las normas. Porque no podemos entrar en el camino de decir, bueno, exponemos a que la justicia haga recaer, yo qué sé, prisión domiciliaria para cumplir con ese tipo de sanción. Creo que el esfuerzo lo tenemos que poner todos los uruguayos. Tenemos que tener fe en que vamos a salir. Que a la luz del túnel hoy oscuro va a haber una esperanza y vamos a pasar a esta situación. Bueno, tenemos que apelar a ese sentimiento de los que integramos esta sociedad para cuidarnos entre nosotros. y la mejor exhortación y el mejor objetivo a cumplir es que cumplamos nosotros con las medidas sanitarias para poder cuidarnos entre todos los uruguayos. Jorge, ahí lo que se genera y se ha generado ya en estos días a veces son situaciones donde esa especie de vacío legal, lo que podría pasar estos días, que la policía le diga a alguien, no, exhortamos a que se vuelva para su casa, no se vaya con todos los amigos para la casa afuera. Y la gente le diga, no, me quiero ir igual y la policía se queda sin una herramienta para actuar. O lo que pasó en Punta del Diablo, ¿no? Le prendieron fuego a la casa a un vecino, otros hicieron un piquete y no dejaban pasar y en realidad no tienen ningún amparo legal para eso y el ciudadano que quiera pasar podría pasar. Y ese piquete es un piquete que el Ministerio del Interior ha dicho que va a disolver, ¿no? Y no se disolvió. No hay un instrumento legal. Está bien, está bien. Estamos hablando de situaciones extremas. Sí. Que están mal. Y son excepcionales. Que están mal, están mal quemarle la casa a un vecino porque nadie tiene derecho a justicia por propia mano. Está mal generar una suerte de piquete que no fue tal porque fue una suerte de corte con advertencia o con pedido de los vecinos. Pero también lo que queremos desde el Poder Ejecutivo, lo que nos pidió el Presidente a través del decreto que redactamos de conciliar con el Ministro de Defensa Nacional operativos coordinados, es tendiente a disuadir, desalentar. Es decir, decirle a la gente desde ahora que vamos a pedirle los papeles del trailer, del remolque, de la lancha que va a llevar, o de la escopeta vieja que tiene del abuelo y que quizás no tenga en ningún lado los papeles, es una forma de desalentar a esa gente. ¿Y qué pasa cuando esa gente, que seguramente va a haber casos, esa gente decida seguir este viaje? Bueno, si no tiene los papeles, capaz que va a tener que dejar la casa rodante. Y bueno, y seguirá. O sea que no... Pero hasta ahora... No hay un instrumento legal para que esa persona no siga su camino si le presenta todos los papeles. Bueno, pero vuelvo a la pregunta del principio. ¿Por qué tenemos que... Sí, hay que llegar a eso. Bueno, pero hay casos que hubieran la cuarentena. No hay que llegar a una suerte de amenaza, de garrote, para cumplir con algo que debe ser un imperativo moral. Pero de algún modo... Es la apelación a la responsabilidad y a la condena social. Pero han tenido un ensayo general en estos días con los patrulleros pidiéndole a la gente que se disuelva las concentraciones, las ferias. ¿Cuál ha sido la respuesta? Yo creo que ha sido bastante exitosa, por no decir exitosa. Porque es notorio la... Digo, yo recorro permanentemente Montevideo. Tengo noticias y videoconferencias con jefes de policía de todo el país de manera muy continua. Tengo reportes de todo el territorio nacional. Y en esa línea hay un muy fuerte acatamiento. Y a eso tenemos que apelar. Pero en general sí, pero me refiero a cuando se encuentran con alguien que no está respetando. Cuando el policía encara a las excepciones que no están respetando. ¿La respuesta es buena o la gente esa se persiste? La respuesta ha sido buena. No registran ningún incidente en ese sentido. No hay incidentes en esa materia. Incluso cuando desde la unidad aérea nos acercamos, digo, dentro de los límites de altura que respetamos, por ejemplo, a la escollera donde están pescando, notamos que la gente después, o parte de la gente se retira. Se va. Lo que pasa es que también hay una especie de condena social y que la policía te esté señalando. Yo decía, si tú estás en una plaza con amigos y vienen cuatro policías y te ponen al lado, de alguna manera eso te disuelve la reunión. Javier García decía que en algunos casos efectivo de prefectura en zona de playas, el mero hecho de que estén en la playa, hace como que la gente que está en la playa tienda a empezar a juntar las cosas a ellos. Que le dé culpa. Y claro, que se te para al lado de la prefectura. No te puedes llevar preso, pero por lo menos que te aplique un poco de conciencia social. Es responsabilidad social y una suerte de condena social. Si no le pueden hacer sombra. Que se le ponga un telé del sol. Alguien me preguntaba, un amigo me dice, pero yo no puedo llevar mi familia para campaña. Y no, ¿sabés? No, porque quedate acá. Yo ahí, Jorge, ¿sabés que me surge la duda de la responsabilidad personal y el sentido común que pueda tener cada uno? No sé, de una persona que viva en un complejo de viviendas en Malvin y tiene una casa en cuchilla alta, alejada. Y entonces, todos los días, quiera o no, para salir a buscar algo, comprar, tiene que subir un ascensor, estar en contacto con un lugar donde viven 50 familias, o irse a un lugar donde está alejado, donde se podrán llevar sus provisiones y quedarse ahí. A mí me genera la duda de que es más seguro. Por supuesto. El tema es que si empezás... Incluso para la salud de la propia familia, que también capaz que tiene un adulto mayor. Bueno, pero, bueno, eso tiene la ventaja de la elasticidad, de la no prohibición. Ahí está. Claro. Porque, bueno... El tema es lo que dicen son los servicios sanitarios en otros lugares, ¿no? Y no tomarse vacaciones, eso. No tomamos de turismo. ¿Se satura en otros departamentos? Es decir, a ver si nos entendemos. No estamos de turismo. Claro. No estamos de vacaciones. Habría que sacar la palabra turismo de la semana que viene. No estamos de vacaciones, no estamos de turismo. Estamos bajo una emergencia sanitaria y tenemos que cuidarnos. ¿Por qué a mí me pidieron en la entrada del canal que fuera al baño y me lavara las manos? Está muy bien. ¿Me explico? Sí. Y eso es una medida que para proteger a los funcionarios del canal, para protegernos entre nosotros, estamos espaciados y no en una mesa. Entonces, esa es la... Por supuesto, yo reconozco que es mucho más fácil hacer cuarentena desde el confort que a veces en lugares en donde hay tremendas dificultades. Lo entiendo. Pero el camino que hemos escogido es un camino de convencimiento en donde si esta situación que tenemos que enfrentar en los próximos 15 días la podemos capear de alguna forma evitando la multiplicación del ritmo de contagio, vamos a alcanzar antes la posibilidad de salir de este tema y superar el impacto sanitario, económico y social que esto tiene para la población. ¿Cómo están trabajando a la interna de la policía? Ayer le dan en Nueva York, que es una situación muy complicada hoy, y casi el 20% de la policía de Nueva York que está fuera de... no puede prestar servicios porque están contagiados o en cuarentena. Y la policía uruguaya, sabemos que no muchos tienen el confort del cual estábamos hablando, que viven en situaciones muy precarias. ¿Cómo estamos trabajando a la interna del cuerpo policial? Bueno, Leonardo, en primer lugar, como Ministro del Interior, mi extraordinario agradecimiento público a la policía, a los operarios penitenciarios del INR, a los funcionarios de los servicios sociales del hospital policial, que realmente son unos fenómenos. Porque no puedo negar, tenemos una cantidad de gente sospechada, pero también hay una gran voluntad y un gran compromiso con la función y con el trabajo. Y eso yo lo tengo que agradecer en forma pública, así como agradecemos a los médicos, al personal de la salud, como tenemos que agradecer a miles de funcionarios públicos que prestan funciones en todos lados. Como Ministro del Interior, yo tengo que agradecer muy especialmente a la Policía Nacional, que está haciendo un enorme esfuerzo en todo el país. Reportamos casos de sospecha, se va a cuarentena. No tengo la cifra. Un porcentaje del cuerpo total policial. No tengo la cifra, no tengo la cifra ni porcentaje. No le quiero decir una cifra, pero no es tan alta la cifra de gente sospechada, no con corona, sospechada. No es realmente muy importante. ¿Están haciendo el test? Seguramente todo importa, pero bueno, a los casos que presenten síntomas y todo eso, inmediatamente se procede a llevar adelante los test correspondientes. Quería hablar sobre otro de los temas, recién llegado a una cantidad de consecuencias económicas y también la violencia intrafamiliar. No todo el mundo puede pasar esta cuarentena en confort y muchas veces los lugares más inseguros para muchas familias es el propio hogar. Y primero es las denuncias que han bajado. Ayer hablábamos con Mónica Botero y ahí hay una diferencia entre las cifras. Hay una diferencia. Ayer estuvo Mónica en el ministerio y estuvimos conversando de este tema y de una licitación que vamos a ampliar para aumentar la cantidad de tobilleras y aumentar el software en función de lo que anunció la ministra de Economía Azucena Arbeleche y la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, en un monto de 4 millones de dólares está muy próximo a salir. ¿Cuántas tobilleras más son? Bueno, podemos... Actualmente hay unas 1.200, 1.060 y pico en uso y podemos tener hasta 800 más en determinado. Hay un problema de software que hay que aumentar, pero eso se puede resolver rápidamente. Hay una disminución en las denuncias del 9.11, aunque hay un aumento en... En el 0.800. Exactamente. De consultas al 0.841. No hay contradicción. No, no, ahora se entiende. No hay contradicción. Lo conversamos con Mónica ayer. Son dos líneas distintas. Seguro, seguro. Pero se está trabajando en esa línea. La solución es la tobillera, no la custodia. La custodia genera innumerables problemas. Un eficaz servicio de tobillera es lo que contribuye a ayudar en este tema. Con alguna... Algo más que un reproche, que es lo que la justicia muchas veces hace, con aquel que viola esa restricción, ¿no? Bueno, en la ley de urgente consideración... Porque hasta ahora lo que hacen es, no, señor, póngase la tobillera de vuelta. No, no, acá hemos impulsado la creación, la tipificación de un delito, de romper la tobillera. Más allá de que los hechos, cuando alguien obligado por un juez rompe una tobillera, configura dos delitos, daño y desacate. Sí, sí. Pero bueno, como a veces no se aplica esa imposición en la ley de urgente consideración, que vamos a hablar con el Presidente de la República después del 13, después de Semana Santa o de Turismo, para determinar un poco la fecha de presentación al Parlamento, porque el Ministerio del Interior tiene una cantidad de artículos y me parece que son muy necesarios. Es capaz que se pueden cortar alguna parte y mandar las partes más imprescindibles. No, eso lo resuelve el Poder Futur y el Presidente. Jorge, no, te quería preguntar, porque hablando de lo que ha sido este mes tan especial, ¿qué ha pasado con el delito? Parece claro que aquel que está dispuesto a delinquir no es el más preocupado por la sociedad, por lo tanto no me lo imagino muy preocupado hacer cuarentena. No, no hay cuarentena de él. Por eso, el número de homicidios parece similar, un poquito mayor al del año pasado, pero es capaz que lo menos vinculable a esto. ¿Qué pasa con lo otro, con la rapiña, con los hurtos? Vamos a estar... No tengo cifras hoy. Sí. En este momento si no se las daba. Pero quizás en las próximas horas, hoy o mañana, vamos a dar el primer trimestre de este año. hay una percepción de que pueden haber bajado algo rapiñas y hurtos. Subieron los homicidios con respecto al 19, pero bajaron con respecto al 18. En fin. Pero la modalidad... Vamos a dar las cifras, porque más allá de que llevamos un mes, queremos ser muy claros y transparentes. Cifras trimestrales. Pero decía, ¿cambió la modalidad? ¿Han notado cambios en el accionar del delito? ¿Han notado el abasto, por lo menos? O sea, en ese sentido. Porque viste que no podés tener una cifra, pero tenés un termómetro capaz del personal policial. No. Hay una continuidad en el delito. Eso es indiscutible. No respetan la cuarentena los delincuentes, ¿no? En la jerga policial, algunos policías me dicen, se la están dando entre ellos. Mirá. Y eso es una realidad. También... Lo que decía Bonomi, el ajuste de cuentas. Hay menos... Sí, hay una lucha por territorio, hay una lucha, un cobro de cuentas entre sí, por deudas. Esas situaciones se dan. El tema de la droga, más allá de que hemos enfocado y estábamos enfocando una campaña contra las bocas de Pastabase, se han hecho innumerables operativos en todo el país. Eso se da. Y, bueno, en calle estamos lanzando y hay indiscutiblemente una mayor presencia policial. Y también hay menos gente, ¿no? Con esto. Eso es evidente. Con la cuarentena. Hay menos gente, pero eso no significa que no estén buscando... Que haya bajado el delito. Que no estén buscando la víctima en la parada del ómnibu, el taxi, la farmacia, más allá de que en los números... Sí, han tenido varios asalto. En los números porcentuales no han crecido los atracos contra las farmacias. Claro, pero es los comercios que quedan abiertos. Es lo que queda abierto. A veces hablaban del contagio en la policía y le quería preguntar por las cárceles, qué medidas se están tomando, porque eso es una bomba de tiempo. Bueno, hemos tomado un protocolo. El INR ha trabajado con el comisionado de cárceles, con los operadores penitenciarios, con los servicios de ACE. Hay todo un protocolo muy firme. Se ha dotado de todos los elementos para el aseo en las cárceles. Se ha... ¿Cómo es el tema con las visitas? Las visitas, por acuerdo, se redujo a una persona por persona privada de libertad. En algún caso de algún establecimiento carcelario de común acuerdo se suprimieron las visitas, aunque después se abrieron porque obviamente ese vaso de comunicación para la persona privada de libertad es importante. Pero tenemos un extremo celo más allá de que hay que reconocer, teníamos pensado muchas medidas en materia carcelaria. Pero aún no hay ningún caso positivo en las cárceles. No hay. Hasta... Hasta ahora no hay. Hasta anoche o esta madrugada no había ningún caso de coronavirus en cárcel. La reña de hacerse conoció que justamente hablando de este tema que renunció el director de la dirección de deliberados, Jaime Saavedra. ¿Hay una explicación? ¿Habló con él? Ese es un cargo de particular confianza. Trabajamos un mes en esa línea y bueno, en el día de ayer presentó renuncia al cargo y bueno, esa es la realidad. No tengo mucho más comentarios para agregar. ¿Eso le dio motivo? No, 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 no. Cuando estamos hablando de cargos de particular confianza y se produce un cese de esas características, bueno, es evidente que pueden haber diferencias en procedimientos y en formas de llevar adelante. Pero lo hizo explícito, dijo que había... Tenía diferencias en el... En la renuncia no. En la renuncia no. Vean. Muchísimas gracias, la reñada, por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a la gente pedirle el mayor de los esfuerzos. Vamos a salir, tenemos el convencimiento de que vamos a poder superar esto en el menor tiempo posible. Tenemos que tener mucha fe, pero tenemos que también aportarle un poco de sacrificio a la vida para poder subir la montaña y ver del otro lado. Muchas gracias. Gracias. Y este operativo que hablábamos del Ministerio...